Preparémonos para escuchar la Palabra de Dios del día de hoy. De la carta del apóstol Santiago Queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad y acepten docilmente la Palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa Palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la Palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que se mira la cara en el espejo y después de mirarse, se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que todas las naciones alaben al Señor con el Salmo responsorial. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Abramos nuestro corazón al Divino Maestro que nos habla a través del Santo Evangelio con palabras de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, Veo a la gente, como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, Vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjemenos iluminar por la reflexión del Santo Evangelio de hoy. El mensaje del Evangelio de hoy nos presenta a un ciego sanado por Cristo. Fue un hombre en la misma condición espiritual que tú y que yo, pero señalada por su condición física. Fue un hombre traído a Cristo. No vino él mismo, como tampoco venimos nosotros hacia él, pues es Cristo mismo quien nos llama. Aquel hombre fue un ciego guiado por Cristo, el único que nos puede guiar también a nosotros y tocarnos, para que veamos nuestra condición, y tocarnos otra vez como hizo con este hombre que fue restaurado totalmente. Roguemos al Señor que quiera tocarnos hoy, que su palabra penetre en lo profundo de nuestro ser y nos haga reconocer que lo necesitamos, que no somos nada sin él, que no podemos hacer nada sin él, que necesitamos claridad en muchas áreas de nuestra vida, y sólo él nos puede dar esa claridad, iluminando nuestro entendimiento para comprender y obedecer su voluntad revelada en su palabra.